Hola, gracias por ver este vídeo. Vamos a resolver esta integral impropia. ¿Por qué digo que es impropia esta integral? Porque en la x igual a 0, que es el límite inferior de la integral, nos encontramos una discontinuidad infinita. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de integrales? Pues el límite inferior lo llamaremos b, pero tendiendo a 0. O sea, no será 0, sino será b tendiendo a 0. Por lo tanto, si busco una primitiva, límite. Cuando la b tiende a 0, pero a 0 tiene que ser por la derecha, porque entre 0 y 1 tendemos a 0 por la derecha. Y ahora tenemos que hacer la integral. Y la integral, como es x elevado a menos 1 tercio, la primitiva es menos 1 tercio más 1, dividido entre menos 1 tercio más 1. Todo esto, los límites de integración, entre b y 1. La única diferencia, si la integral no fuera impropia, era que el punto de la x, que tiene la discontinuidad, lo llamamos b y lo hacemos tender al valor. Bueno, vamos a arreglar un poco esto para verlo mejor. Límite. Cuando la b tiende a 0 por la derecha, tendremos, esto será, x elevado es 3 tercios menos 1 tercio, son 2 tercios, x elevado a 2 tercios, dividido por 2 tercios, que es lo mismo que multiplicar por 3 medios. Esto sería la b y esto el 1. O sea, ya, para que me quede ya más claro totalmente, b tiende a 0 por la derecha de 3 medios raíz cúbica de x al cuadrado. Ya se ve mejor la primitiva. Y esto desde b hasta 1. Bueno, pues, vamos a aplicar la regla de Barrow y luego hacemos el límite. Para el límite superior sería dar a la x el valor 1, 3 medios por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, y luego menos 3 medios por la raíz cúbica de b al cuadrado. Bueno, pues ahora haciendo ese límite, ¿qué me queda? Pues, lógicamente, si la b la sustituyo por 0, pues me queda 3 medios. Esto es un ejemplo de integral impropia, pero que tiene valor 3 medios. Sería convergente.